Atención a la lesión de gravedad de Arda Guller, nuevo fichaje del Real Madrid. Ese jugador, recuerden que iba a fichar el FC Barcelona y cuando lo tenía casi casi fichado, el Real Madrid prefirió poner mucho más dinero y quitarle el fichaje al Barça. El Barça, lógicamente, económicamente no puede competir ni lo podrá hacer en unos años, ni con el Madrid ni con ninguno de los clubes estados. Por tanto, se lo llevó el Real Madrid, pero atención porque ha saltado la polémica con el jugador porque a los pocos días de estar entrenando con el Real Madrid, lesión muy grave. Más allá de que, evidentemente, no le deseamos la lesión ni el mal a ningún jugador, eso es evidente, la polémica viene porque realmente se ha lesionado Arda Guller en los primeros entrenamientos con el Real Madrid o Arda Guller ya estaba lesionado y el Real Madrid ya lo fichó lesionado. ¿Sabía el Real Madrid que estaba lesionado y con una lesión de gravedad? Yo tengo mis dudas de que un club como el Real Madrid, si sabe que el jugador tiene esta lesión tan grave, lo fiche. Por tanto, cabe la posibilidad de que se haya lesionado en los primeros entrenamientos. Pero, ojo, porque desde Turquía la información que llega es que el jugador ya estaba lesionado y que ya lo había avisado allí a los preparadores de la selección. En fin, nunca lo sabremos porque todo lo que rodea al Real Madrid solo sabemos lo que ellos nos quieren contar desde sus grandes altavoces blancos. Van a la orden del amo, lo que diga Florentino eso contarán. O sea que la realidad sobre algo del Real Madrid nunca la vamos a saber. Eso es evidente porque solo sabemos lo que les interesa a ellos que se sepa. Pero, yo creo que si el Barça hubiese fichado a Arda Guller, si no se hubiese entrometido el Real Madrid, si el Real Madrid no hubiese puesto más dinero y el Barça, al final, si hubiera hecho con los servicios de Arda Guller y hubiese pasado esto, ¿ustedes creen que no sería portada en todos los diarios y que no se estarían dando en los medios palos por todos lados por fichar a un jugador lesionado? Pero, según las informaciones que llegan de Turquía, seguramente sería portada en todos los diarios nacionales, en todos los medios de radio y televisión y se estarían riendo del Barça, atacando al Barça, metiéndose con la puerta, metiéndose con nuestro club, como hacen siempre, por fichar a un jugador lesionado. ¿Le pasa al Real Madrid? Todo tapado. No pasa absolutamente nada. ¿Ven ustedes algo por algún sitio? Nada. En todo caso, que es un fichaje maravilloso y que para el futuro, y pondrán mil excusas y lo taparán, como siempre, para que su gente quede contenta. Todo blanqueado, nunca mejor dicho, todo manipulado, pero el caso es, vuelvo a lo de siempre, el diferente trato mediático. Si esto lo hace el Barça, nos cae la Mundial, nos queman la Sagrada Familia, las críticas a la puerta, a la directiva, a Xavi, en fin, criticarían hasta a nuestro fundador, Joan Gamper. Si lo hace el Real Madrid o si le pasa al Real Madrid, nos pasa absolutamente nada. Viva la vida, viva la fiesta, y todo es maravilloso. Porque todo lo que rodea al Real Madrid es la divinidad más extrema. Todo es maravilloso, encantador, viva, ole, todo es fantástico y magnífico. Todo lo que rodea al Barça es malo. Somos el demonio. Todo lo hacemos mal. Y a criticar, a machacar, en fin, es la ventaja que tienen al tener todas las instituciones y todos los medios grandes a su favor. Esto es lo que hay, señores. Contra esto competimos. Cualquier tema, el diferente trato, yo creo que ya lo ve hasta un niño pequeño. Salvo los que tienen el cerebro blanco madridista lavado desde pequeñitos, yo creo que al resto lo vemos todos. Y el que no lo ve es porque no quiere. Así de simple. Pero es evidente el diferente trato que hay en cualquier tema. Diferente trato mediático en cualquier tema que toquemos. En fin, quiero saber vuestra opinión. Dejarla en los comentarios. Si nosotros hubiéramos fichado a Arda Guller, ¿qué estaría pasando? Si lo hubiésemos fichado lesionado, ¿qué estaría pasando? Dejar vuestra opinión en los comentarios. Cuidaros mucho. Recordaros del me gusta. Salud y Barça. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.